355.000, acción Abuelo, este es un regalo que te hicimos del corazón de los 70 años Esperemos que te guste ¡Feliz cumpleaños! Te amamos Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te traigues la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te enclaran las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que de un día sin mañana Tengo miedo que el chumbú se pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Si robaran el mapa del país de los sueños Siempre queda el camino que te largue por dentro Si te caes te levantas, si te animas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Lejos lento que parado, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No permitas que te anuden la imaginación No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que hay un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Y si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y solo pueden contigo Y solo pueden contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!